Amigos hagamos esto rápido, llevo 4 horas pegadas al televisor y la verdad cada maldito segundo valió la pena Por fin llegó el día amigos, en 2017 tuvimos la película de Liga de la Justicia Algunos les gustaron, algunos no Y hoy 18 de marzo de 2021 tuvimos la Liga de la Justicia pero la versión de Zack Snyder No vamos a contar con esto en esto porque ya lo hemos hecho antes Así que vayamos con esto amigos y el día de hoy hablaremos sobre esta película que la verdad en realidad esta es la Liga de la Justicia Esta es la Liga de la Justicia y no la que tuvimos en 2017 Mi nombre es Iván y comencemos con la opinión de la Liga de la Justicia, el corte de Zack Snyder Muy bien amigos comencemos con lo bueno, tenemos 4 horas de duración Entonces cada uno de los personajes va a estar sumamente bien desarrollado y explicado Y todo lo que tengas que ver sobre este personaje Personajes que ya habremos tenido antes en la película de Batman y Superman Como Batman, Superman, Mujer Maravilla y Jaco Man No se van a tomar mucho la modestia de explicarnos sus orígenes Pero en cuanto a los personajes de Flash y Cyborg Tenemos prácticamente todos sus orígenes de forma resumida Y tenemos épicas escenas de estos dos personajes sobre sus orígenes Hablando sobre Batman v Superman, esta película está totalmente conectada No se siente desconectada o una película más del universo de las películas de DC Comics como la del 2017 Esta película si está totalmente conectada ya que tenemos el inicio de esta película Es el final de Batman v Superman Y muchas de las escenas te van a hacer referencia a esta película La historia, en realidad es la misma historia que nos cuenta en el 2017 Pero no se siente que es la misma película Tenemos muchos cambios en la película y yo pensé que iba a ser la misma trama Pero en realidad no lo es El final es lo mismo, el principio es el mismo Y bueno, las peleas y las secuencias como la pelea contra Superman Contra Steppenwolf y la recolección de las cajas madres es lo mismo Entre estas escenas es donde nos van intercalando nuevas escenas Y esto hace que no se sienta una misma película que la que tuvimos en el 2017 Muchas de las escenas que tenemos aquí son las mismas pero extendidas Entonces esto nos da más información sobre las cosas que van pasando El final es lo más épico que tenemos pero ahorita hablaremos sobre eso Rellenan muchos de los hoyos que dejó la película Recuerdo mucho un ejemplo que disponían de que Batman le disparan con uno de los rayos que se supone que desintegra personas Y Batman lo para con su hombrera con esto Pues aquí te explican que Alfred estaba desarrollando algo que cuando le disparen en las sombreras Lo va, bueno no son hombreras, son las muñequeras Lo va a dispersar el golpe Esas cosas son las que aquí nos resuelven Eso es lo que también tiene mucha ayuda de que tenemos tanto tiempo en pantalla Hablemos sobre el equipo En realidad este si es el verdadero equipo que queríamos tener de la Liga de la Justicia Si se siente esta unión que se tienen entre los personajes Esta conexión que hay entre ellos a pesar de que sean nuevos Claro tienen sus discusiones pero no son tantas como las que tuvimos en la película del 2017 Que prácticamente media película se la pasan peleando y hasta el final por sus amigos Aquí no, aquí si se siente la hermandad que existe Se siente la conexión de sus poderes Y se siente como necesitan de unos de otros Para poder salvar al planeta Hablando sobre este principio mencionamos los personajes Uno de los personajes más criticados que tuvimos en esta película fue Batman Ya que lo ponían muy débil En esta película no, en esta película te vas a repetir de haber dicho débil a Batman Como les dije cada uno de los personajes tiene su momento de brillar en la pantalla Y creo que esta mujer maravilla que tenemos aquí Es la mejor que hemos tenido Tanto en Batman y Superman y en sus películas individuales O por lo menos a mi es la que mejor se me ha hecho De todas las versiones que hemos tenido hasta ahorita de la mujer maravilla interpretada Por Gal Gadot Las referencias Amigos como buenos fans de DC Comics necesitábamos tener muchas referencias en esta película Y Zack Snyder nos escuchó Y metió toneladas e infinidades de referencias en esta película Que nosotros podemos ir detectando a lo largo de esto Tenemos desde la inclusión de Detective Marciano Tenemos a Deathloop, tenemos al Joker, tenemos al Batman Futurista Tenemos a la armadura de Flash Tenemos muchísimas cosas y pequeñas cosas que van escapando Tenemos los origines de Flash, tenemos las referencias a la serie Tenemos las referencias de Cyborg El traje que ocupan en los cómics Todo esto es una excelente película Que te vayas disfrutando Y vayas encontrando esas pequeñas piezas que te van poniendo en la pantalla Y no se te haga tan pesada la película Le quitaron todo el humor que teníamos en la película de 2017 Recordemos que pues George Whedon no voy a decir No, estoy declarando que intentó copiar la fórmula de los Vengadores Pero si le metió muchísima comedia y muchísimas escenas graciosas Que se podrían decir Que bueno, en esta película no tenemos nada de eso O sea, en esta película se borraron todos los chistes Y claro, dejaron como los más populares Como la de ¿Cuál es tu superpoder? Y Batman le dice que es millonario O la de ¿Cómo recuperas de la casa del banco? Y pues le dicen que es rico Que compró el banco Esas cosas sí las dejaron Pero los chistes de cuando Aquaman Dice sus sentimientos De cuando Flash corre Todo eso lo quitaron Y la verdad me gustó muchísimo eso Esta película se siente más oscura Se siente más conectada Con las películas que teníamos Con Batman v Superman y con Man of Steel Toda la paleta de colores fue corregida Se siente más oscura Y se siente muchísimo mejor Que la que tuvimos más colorida en el 2017 Es momento de que hablemos de Flash Uno de los personajes que más me gustó Su diseño de personaje Y en esta película Creo que fue el personaje que más me gustó Y que más importancia O de los que más importancias tiene En esta película En el 2017 nos planteaban Un Flash que era nuevo Aquí también es un Flash nuevo Pero este Flash es mejor En la película del 2017 Nos planteaban que también Flash no sabía pelear Que no sabía qué hacer Lo ponía como muy débil Y casi no tiene tiempo en pantalla En esta película Flash ya sabe pelear Ya sabe salvar las personas Ya controla la velocidad Puede romper la velocidad del tiempo Y bueno No les estoy apoyando Pero sí Tenemos viajes en el tiempo Y rompe la velocidad de la luz Con eso les digo también Este Flash Es buenísimo Ahora hablemos de Cyborg Cyborg es uno de los personajes Que también fue muy despendicial En la película del 2017 Y bueno En esta película Se rescatan muchísimas De sus escenas que tuvimos Los inicios del personaje Las armaduras Todo lo que es posible Todo lo que puede lograr Cyborg De hecho hay una escena muy buena En la que su papá le está hablando Y le dice Tú controlas todo Este mundo prácticamente Está hecho de tecnología Y es tu deber Saberlo controlar Y saber qué hacer con ellos Y tenemos una escena muy épica En la que una señora Cyborg Que está viendo Que recibe muy poco dinero Sus cuentas del banco Pues son muy muy pocas Entonces Cyborg que agarra Como puede controlar el dinero Y puede controlar todo Le crece el dinero Y tenemos una escena muy bonita Aparte de que en esta película Le pueden salir más armas Y tiene dos brazos aquí atrás O sea tiene cuatro brazos Cyborg Y ahora también Otra cosa que me encantó De esta película Fue la participación De los villanos Steppenwolf y Darks En amigos Este era en verdad El Steppenwolf que necesitábamos No la versión que tuvimos En el 2017 Esa que era más como humano Aquí sí te explican Los motivos que tiene el personaje De por qué está en la tierra El poder destructivo que tiene Y créanme que las escenas Que aquí tiene contra las amazonas Cuando va a recuperar La caja madre Es muchísimo mejor que tiene Y aparte su armadura Es como reactiva Cuando va a enfrentar a alguien Se le empiezan a salir los picos Cuando está calmado Se apaga Cuando se la quiere quitar Porque está en frente En presencia de Darkseid Se la quita Es muy genial este villano Se siente este villano Más con motivaciones Y se siente más con ideas Y aparte la presencia De los otros villanos Que tenemos aquí Aunque no son tan importantes Mucho tiempo se habló Sobre la presencia de Darkseid En esta película Amigos no es broma Si les digo que sale Alrededor de 10 minutos Pero sus escenas Que tenemos aquí Son gloria pura O sea Son increíbles Es la única palabra Que les voy a decir Lo poquito que sale Es increíble Si se lo preguntaban Obviamente arreglaron El bigote de Superman Y en esta película No tenemos casi Que esa existencia De que eso pasó No sé como le hayan hecho Pero la verdad Les quedó increíble El traje negro de Superman Que también fue algo Que se habló muchísimo Fue también un toque Muy genial Su participación Esta película Si no les había dicho Está dividida en 7 pedazos Para que tú lo vayas viendo A tu ritmo Yo probablemente Es un tiro de 4 horas Pero tú lo puedes ir viendo Cada segmento Dura alrededor de 50 minutos Y pues aquí tenemos Los 7 segmentos Superman sale Dos de estos segmentos Entonces su participación No es tan forzada O no fue tan Llevada a cabo Como en la película Del 2017 Que casi casi La mitad de la película Ya lo están reviviendo Aquí pasa esto Y tenemos muchas De las escenas Que a Cyborg Le están diciendo De que no lo hagan De hecho aquí Si se plantean Varias veces Si es buena idea Revivirlo o no Y por un momento Ya pensaban no hacerlo Pero bueno Como tienen que continuar La historia del 2017 Pues lo hicieron Esas son algunas De las cosas buenas Que tiene esta película Créanme que son Muchísimas cosas Mucho que digerir Porque tenemos 4 horas de duración Y estas son las cosas Que más enlisté Obviamente Tenemos muchísimas más Y bueno amigos Ahora también Pasemos con lo malo Esta película No crean que es perfecta Yo también Aunque amo Poder si comenzamos A la vida de la justicia Y esperen mucho tiempo Esta película Tienen las cosas malas Empecemos con la duración Esta película dura 4 horas Como ya les dije Yo creo que si hubieran hecho Una película de 3 Hubiera estado bien Y no se perdía nada De lo que tuvimos Todas las funciones Ya que muchas de las escenas Se sienten muy alargadas Y si como que te van perdiendo Aparte tenemos 4 horas Y hay puntos en los que si Al estar en un sistema De streaming Al estar en las casas Y tenemos muchos puntos De distracción Y no se digan Todo esto O sea con cualquier cosita Yo me distraigo Traté de poner toda la atención Y creo que se puede Pero si hubo pedacitos En los que me distraigo Muchas de las escenas Si se sienten como reocupadas De hecho lo que hicieron Fue como cambiarlos Los diálogos Eso es algo que Pues se nota en la película Porque tu lo recuerdas De una forma Y al final pues necesita Que les cambien los diálogos O cosas así Y ya cambiaron totalmente La escena Que fue algo bueno Pero si se notan Como esos pequeños parches Y creo que vamos Con el punto más Malo Que tenemos aquí Esta película Propone muchísimas cosas Y todo depende Del éxito Que tenga esta película Si no tiene un buen éxito Pues esta película Se va a quedar aquí Y todo lo que está sembrando Todas estas ideas originales Que está teniendo esta película Todo lo que nos está poniendo Pues no se va a llevar a cabo Eso creo que es el punto Más malo Que tenemos aquí Que no Tal vez no tenga Una continuidad No tengamos una liga De la justicia De Zack Snyder Parte 2 Se queda aquí Como un S-word Y pues Nos quedemos ahí Con las ganas Pero bueno amigos Esas fueron las cosas Que les quería plantear La verdad Esta es una película Excelente Excelente A mi me encantó O sea ya pueden ver Creo que no tiene punto De comparación Con la película Que tuvimos en el 2017 A mi me hubiera gustado Que esta fuera la película Que tuviéramos en el 2017 Pero tuvimos que esperar mucho Como les digo Espero que esta película Tenga una continuidad Tenga más películas En un futuro Tenga más secuelas Y de aquí Este también Es un par de aguas Ya que bueno Tenemos películas después Como la de Coma No con la de Shazam Pero tenemos películas antes Que no influyen No cambiarían mucho El rumbo De esta película Que tengo Si le tengo que poner Una calificación Esta película A mi me encantó A mi esta película Perfecta La película Que necesitábamos Todos los fans De DC Comics La película Que en verdad Está al nivel De los personajes Que tenemos En esta película O sea Todos los personajes Se lucen Las escenas Son increíbles No se siente Esos huecos Que teníamos En la película Todo tiene una explicación La verdad Amigos Es una película Genial O sea Genial Y la tienen que ver O sea Si eres fan De DC Comics A fuerza La tienes que ver Y te apuesto Que va a estar En tu top 3 De películas favoritas De todas las Que hay de DC Comics Pero apuesto Pero bueno amigos Pues les digo A mi me encantó Esta película Déjame en los comentarios Tu que piensas Sobre esta película Los estaré leyendo En la parte de abajo Y bueno Esta película La puedes retar En varios sitios De streaming Como Amazon Que cuesta 60 pesos En Google Play Que cuesta 15 pesos Si aún no has cambiado Tu cupón Y en Cinepolis Click Que cuesta 299 pesos Tu ya decides Donde verla Y bueno Esta es la forma Que nosotros Podemos ayudar A la Snider Espero te haya gustado Este video Déjame en los comentarios Y tú que piensas Sobre esta película Y bueno Si te gustó O no Deja un buen like Para saber Que te gustó Este video Traté de plasmear Toda mi emoción Todos mis sentimientos Que sentí en esta película Todo lo que me gustó Lo que no me gustó Todo lo bueno Todo lo malo De esta película Pero bueno Esta fue mi opinión Sobre la película Del ida de la justicia El corte de Zack Snyder Esperemos que tenga Una continuidad Amigos Esperemos Por mi parte Esto es todo Espero que te haya gustado Este video Nos vemos en un siguiente video Te dejaré mis redes sociales En la parte de abajo Y si no has visto El último video que subí Fue un dibujo En homenaje A la película Del ida de la justicia Espero que te haya gustado Este video Nos vemos en un siguiente video Mi nombre es Iván Y ya Nos vemos en un siguiente video